¿Dónde está? Sí, yo le vi por ahí. Ahí estamos. Mire, hicimos una pregunta porque en las últimas semanas se dio este debate. ¿Qué es más importante? Justamente porque Liga iba a jugar una final. Claro, la de la Recopa. La Recopa. ¿Qué es más importante? Que un equipo de fútbol tenga una gran hinchada o que el equipo gane copas internacionales. Mire, tenemos un 55,66% que menciona que gane copas internacionales. Un 44,34% que tenga una gran hinchada. Aquí muchos que son apasionados, todos somos apasionados por el fútbol, pero seamos objetivos. Mire, ¿usted sabe cuál es el equipo que tiene mayor hinchada a nivel mundial? ¿Tiene que ser uno de China o de Brasil? Tiene que ser por ahí. Exactamente, es Flamengo. Flamengo es el equipo que tiene más hinchada a nivel mundial. ¿Cuál es el equipo más exitoso a nivel mundial? Real Madrid o de España. Real Madrid va a ser uno de los por ahí. El Real Madrid. Claro. Entonces, justo eso es lo que estamos preguntando aquí. ¿Qué es más importante? ¿El Real Madrid que tiene todas las copas que un equipo quisiera tener o ser el Flamengo que tiene la mayor cantidad de hinchada? Aquí está la respuesta de los ecuatorianos. Prefieren... Y aquí también se ha dado de puñeces la gente que se ha dado aquí, vea. Perdón. O sea, de verdad, de puñeces que está respuesta la gente también, los hinchas de todos los equipos. No, no se imagina cuando les preguntábamos los que defendían que gane copas. No, pues, si lo que se necesita son copas. Imagínense lo felices que serían la hinchada del Barcelona si gana una copa internacional. Una copa internacional. Una copa internacional. Se acaba el Ecuador. Gane una. Imagínese la... O sea, ¿cómo lograría generar una mayor hinchada, un mayor apoyo, un mayor respaldo? Entonces, yo creo que no es el pelear entre gane copas o tenga hinchada. Yo creo que todos los equipos tienen que tener como objetivo ganar copas, ganar. Porque a los hinchas lo que nos gusta es que nuestros equipos ganen. Y si ganan, obviamente, la hinchada va a crecer. Claro.